En una fecha en el barro el 5 de mayo Los vieron bailar y vacilar Toda la noche sin parar Es el ángel, amor Eso fue lo que él creyó Su plan estaba así Embrujarlo y seguir Hasta que mi escala el lío me tocó Pero fue el que cayó Como un brujo le tocó